Y nuevamente, para ti, carretera central, aquí está la nueva crema de papá Chacalón Mariela, Mariela, Marisol, Sube la temperatura 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 Marisol Marisol, Sube la temperatura 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 Marisol Marisol, Sube la temperatura 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 Entonces, entero. ¡Hola! ¡Ah, ya no me la gente en ochenta grone! Gusano en el cielo, Brayson, Pintín, y Costa, Marco, Gallo, Jonathan, Armando, Los Chuchos, Santa Anita, Santa Anita. Para que no haya la alianza, que se va a su hijo, Pintín, rumbo a Europa. ¡Aquí está la nueva crema internacional! Alex y medio. ¡Edo! ¡Loguita y de Medina! ¡Arreny, ya estoy! ¡Arreny, ya estoy! ¡Portis, Vaya, Pintín! ¡No, de Sonso! ¡Arreny! ¡Ya estoy! ¡Sontra, Juan! ¡Arenza! ¡Sosé, Carlos! ¡A todas las alianzas! ¡A Dios de Bacar! ¡Cristian, que te esperan de... ¡Aan! ¡Gracias! ¡Santa llorarás... A algo encontrarme... Sé que sufrirás a no tener, sin miedo yo estaré Muy dejo allá de tu mundo, y así no sé si es de mar Mi verdad, mi verdad Sin miedo yo estaré, muy dejo allá de tu lado Y así no sé si es de mar Mi verdad, mi verdad Tan solo mi triste guitarra se le cortará Tan solo mi triste guitarra se le cortará Tan solo mi triste guitarra se le cortará Si se llorará, se va a no encontrar Que sufrirás a no tener, sin miedo yo estaré Muy dejo allá de tu mundo, y así no sé si es de mar Mi verdad, mi verdad Sin miedo yo estaré, muy dejo allá de tu lado Y así no sé si es de mar Mi verdad, mi verdad Tan solo mi triste guitarra se le cortará Tan solo mi triste guitarra se le cortará Mi triste guitarra se le cortará Mi triste guitarra se le cortará Y así no sé si es de mar 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 Porque a mí se lo construyó Quiereme como te quiero yo Siempre se te puedo ya dejar No solo sea por mi querer Y se va en tu amor Siénteme como te siento yo Si piensa mucho en mí No solo sea por mi querer Porque a mí se vemos tú y yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como te quiero yo Con amor Quiereme por favor Quiereme por favor Quiereme por favor Quiereme con amor El día de tarde nos vamos a la peña El faraón La vaca Quiero comer, quiero comer Y ceviche Para Grita de Perales Para Miguel, Buenos Aires, Argentina Grita de Perales, Amor, Jesucristo Quiero Miguel, Marielina Buenos Aires, Argentina Para Marjorie, que bonitito La gente de Nile, Rigo y Arropatados La 52 de Huáscar Chilino Buena Rona, los coches José Carlos Ha vuelto en primavera de un largo viaje De la sensibilidad que te han echado Cuando te hiciste al amor que te querías Para que te vayas Para siempre te vayas Te vayas Te vayas Por eso te digo, corazóncito por favor Que nunca te separes Que nunca te separes Los Perales Los Perales Los Perales Los Perales Cuando aparte hiciste al amor que te quería Y ahora que te muero, ahora siempre te diré Te diré, te diré Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te te amare si te dejes El amor, ay, por eso Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te amare si te dejes El amor, ay, por eso ¡China de la buena, fíjate, 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 fíjate Mariquel, China, el límite de año Este viejo Marjorie Hoy salimos a la Barbera Candy y la Secretaría de Huáscar y su amor Brayarnano, ¿no? Está de cumpleaños, canto grande, ya vienen los sonidos de cumpleaños y nuestra gente que sigue brindando el día de hoy con bastante cariño con la nueva crema internacional. Señoras y señores, la nueva crema internacional. Ardeni, Andoy, José Carlos, Rosario. La Runa de Campo. La nueva crema, crema. El único auténtico regalo, José María, sacamos de uno para ti. Llegando a la noche, tu rato, tu aire, mi hijo, y por la vez, saco esas canzonitas. Que se le hagan ir a mi amigo, que no le dejo ni a mi casa, no habrá maravilla. Que se le hagan ir a mi amigo, que no le dejo ni a mi casa, no, que eso es imposible. No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Salud suyo Matías Turbo Matías Turbo Marachano de los Turris Es de Marguidos No volverán ¿Qué es? Mi pom justuras Canta la noche con roca caída, tija rico la vez, hay cosas más bonitas De pronto me daba otra teada, la gente me presiona y la teada y ahora me cago Y la gente se viva para mí, y con la gente se puso con la bonita Y la gente se puso con la bonita, y la gente se puso con la bonita, y la gente se puso con la bonita Y yo le llamo a vivir en todo, y nada que tiene en la cama Y el cilantro y el cochino y el zorra marchou, voornela Y el tía está colocado, lo mejor quería tomar, y el tía está colocado El tía está colocado en el cochino y el cierre ha reducido Lo vemos en el iPhone ¿No? ¿Qué te escondes? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Tú te escondes? ¿Tú te escondes? ¿Tú te escondes? ¿Bolito, ñaza? ¡Bolito, ñaza! ¡Bolito, homero! Por el chile de que me mire en muño Y no le voy a tener tanta Y es más imposible La marcha No volverá ¿Puera, puera, 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 puera Dianna, Alex, Dianna de Roca, China, Manzanilla, Saludos, padre Pedrino Alacra, ahí está el Ronald, ¿no? Ronald, la gente de Camboy. Marino Electra. A la gente de Santa Clara, Conan, Junior, Leslie y Lisbeth. Y lo es todo, señores, en el escenario, espectáculo total. El cantante que me lo queda, me lo queda. No, 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 no. Mi hija que miras, habito, trevendo, tu amor, no, 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 no. Mi hija que me encontraba amor, 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 lo que yo galaxy miro pasas yo. Por que queremos amarrar, por que quieres amor, por que quieres no darme un buen orgán. Por que la quiero, por que la quiero, por que la quiero, por que la quiero. Por que la quiero. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómonelo нашей formation de éléments? ¿Cómoты queremos la edición? ¡Assistir aparte! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Señora amada! ¡Hasta luego! ¡Alto! ¡Chirino! ¡Qué mal, buenos señores! ¡Chirino, Chirino! ¡Tremendo espectáculo, maestro! ¡Rare! ¡Suena la nueva crema! ¡Qué linda canción! ¡Qué buen tema, señores! ¡Homenaje para ti, mamá Chacalón! ¡Hoy día Lorena, Radio para ti, L'Orexo Palacio Quipe! ¡Aquí canta tu hijo, el que te adora, el que te ama y respeta al estilo Chacalonera! ¡José María Palacio, Chacalón Juniorín! ¡Aquí canta tu hijo, el que te ama y respeta al estilo Chacalon! ¡De papá Chacalón! ¡Siéntalo! 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 ¡Aquí canta tu hijo, la que te ama y respeta al estilo Chacalon! ¡Siéntalo! 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 Para si te siento Un recuerdo de la deje de mí Porque te dejé de caer Su pecado que te haces así por ti Si tú morí Si tú morí Si tú morí Quiero que comprendas lo que te Quiero que comprendas Un recuerdo de la deje Quiero que comprendas lo que es seré Quiero que comprendas Un recuerdo de la deje Quiero que comprendas Un recuerdo de la deje Que te doy, que te doy Quiero que comprenda lo que es querer Quiero que comprenda lo que es amar Siento lo, siento lo de mi Quiero que ha comprendado lo que sea Quiero que ha comprendado lo que sea Siento lo, siento lo de mi Siento lo, siento lo de mi Siéntelo, 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 siéntelo. Tiago, Amela y Tiago, Aleira del Rima, en plena filmación. Siéntelo, 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 siéntelo. Siéntelo, 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 siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo, 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 siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagan llorar. Amor, nave, solar, vuelve a mí y no me hagan llorar. Comedy, por favor, me amame, corazón. Ven, regresa, por favor. Ven, regresa. Y mira si tu querer, no tienes razones Que si todo es tu amor, no te puedo encontrar A ti a la techa de mí, mi cuerpo por favor Te llamo en mi corazón, ven regresa por favor Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón para ti Pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, me pierdo amor, amor, amor Andy Romero, Guillermo, Daniel Universal, Juliana, Perlina, Ángeles, Mariela, Mariela, Perci, que se va a volar Buena Perci, alianza, de la victoria Perlina, Johnny, Johnny Marta, 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 Marta Me quedé a dejar solito, no me quieres conseguir No tengo ejerce, si no te puedo retener Hay en tu vida, te lo quieres hacer Que en la vida se gana, y se muerde todo No, 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 no quiero perder No, 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 no quiero perder No, 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 no quiero perder Me cariño y me cariño No, 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 no IT Yo no sé cómo decirle que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirle que cuando estás cerca de mí Yo no te abrigo el tiempo, de seré sin esperanza Ya tu tía, 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 tu t Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Vitalia de Huachipa Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré No soy feliz de caminar, te contaré con el amor y aceptaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. No soy feliz de caminar, te contaré con el amor. Bueno, un gran saludo aquí para Gatito, el amenacho. El amenacho. Cabeza de Camargo y Llerateros. Ya con cariño. Cabeza. Ahora a la laraca Diana y los chinitas. A la laraca Diana. Y a Nela. Sigue cantando José María Chacalón Junior y la nueva crema. Cumbia. Chuevo, Chirino, Buena Julio. En mi negrita. Rico. Con la nueva crema. Solo Julio. Acá, Rato. Te lo hagas. Y si va. Y reírmelo. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedes negar. Soñé que tú me querías y no lo puedes negar. Alex, a eso. Sí, viva. Muy bien, a ver. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Donde tú vayas y no olvidarás, todos los que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Mariela, tu diosal. Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo. Ahora me dices que no, ahora dices que te vas. Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás. Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperando que tal vez por Dios regreses a mi lado, eres mi gran amor. Venga aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Venga aquí a mis brazos, te lo pido por favor. ¡Baila! Pabezas, Antonio Luchero, San José, Pabezas, Perlita, Aleía, Ruta, Arito, Díaz María, Chano, Laturris, Antonio Luchero, San José, Pabezas, Perlita, Aleía, Ruta, Arito, Díaz María, Chano, Laturris, ¿Cómo quieres tú? No va mi corazón, si yo no tomo nada, ¿Cómo te retes? Pobre caminante, que ya no tengo nada, pero tengo corazón, muy sincero, me vale más el dinero, pero tengo corazón, muy sincero, me vale más el dinero, Pero tengo corazón, muy sincero, me vale más el dinero, pero tengo un pichulón, muy sincero, me vale más el dinero, ¡Tuto! ¡Ya no subran! ¡Buenas todas las garras de la Segunda de Grado! ¡Arriba! ¡Buenas Chabuelas! ¡Eh, pichulón! ¡Miguelito! ¡Osito, Andoní, y Chabaco! ¡Y Azul y Caguana! ¡Buenos Raúl! Con sentimiento para ti ¿Ok? Es tanto que te quiero, estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas, No tienes corazón, no tienes alma, me clavas sin piedad, tomando ardiente, No tienes corazón, no tienes alma, me clavas sin piedad, tomando ardiente, me rogazo. ¡Oce Carlos! ¡Salud, salud! ¡Miguelito, vale! ¡Eso! ¡Mucho tiempo te esperé, porque te amaba, pero eso no recuerdo, sino al contrario! Con otro hombre tú te vas, y a mí me dejas, por todo este dolor quiero matarme. Con otro hombre tú te vas, y a mí me dejas, por todo este dolor quiero acabarme. ¡Antoní, positiva la Ocana! ¡Y Azul y Caguana, sufras! ¡Este! ¡Ok! ¡Bien llamado! ¿Qué estarás? ¡Y Anela, 7 de octubre! ¿Qué estarás? ¡Hita! ¡Cachete, feliz pleno! ¡Andair! ¡Qué pichulón! ¡Para milagros! ¡Para milagros! ¡Con cariños milagritos! ¡Siete, oscure! ¡Chiqui! ¡Jatabairas! 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 ¡Varicusuru! ¡Atele singles ¡Tabairi! ¡Varicuri! ¡Atabairas! ¡Añin! ¡China! ¡Gar Housing ¡Jatabairas! Mucho más que a ti requiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu beso no son para mí Para que yo quiero la vida Si tu beso no son para mí Mariela, con el sal Bueno, los solteritos de San Fuente, Duriancho, Huáscar, 252 Tony, Era, a la Juana no, Cabezón, Chaca y Chucky Están los solteritos Y aquí está la señora y señores La durmiana se detiene Y aquí está la crema Con la semilla para los chacanes junior Milagritos Me equivoqué, me equivoqué al lado Me equivoqué, me equivoqué al lado Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al lado Y solo sé que no volveré Enamorarme desde el centro de su hogar Y solo sé que no volveré Enamorarme desde el centro de su hogar Mi equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al lado Mi equivoqué, me equivoqué al lado Y solo sé que no volveré Enamorarme desde el centro de su hogar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al lado Y solo sé que no volveré Enamorarme desde el centro de su hogar Y solo sé que no volveré Enamorarme desde el centro de su hogar Me equivoqué, me equivoqué al lado Me equivoqué, me equivoqué al lado Me equivoqué, me equivoqué al lado Y solo sé que no volveré Mi equivoqué, me equivoqué al lado Para tu amor, para tu amor 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 Para tu amor Para tu amor, 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 para tu amor, para tu amor Para tu amor, para tu amor, para tu amor Cálsala de ti, no te voy a vivir sin ti Hoy no sé si yo sin ti, no sé si yo sin ti A subir, no quiero a llorar Por eso quiero tenerte en mi alma Como siempre soy tu amor, por eso quiero tenerte en mi alma Como siempre soy tu amor, por eso quiero tenerte en mi alma De rogar, no rí, donde estás mi amor Porque ayer me será de mí, no puedo vivir sin ti Hoy no sé si yo sin ti, no quiero a sufrir, no quiero a llorar Por eso quiero tenerte en mi alma, no quiero a sufrir, no quiero a sufrir, no llorar Y va a 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 llorar